La continuación de la información deportiva, hubo básquetbol por el torneo provincial de la Federación Pampeana en las distintas categorías, actividad en escenarios de nuestra ciudad. En este caso el partido de Primera División, donde Argentino enfrentó a Old Boys de Santa Rosa el viernes por la noche. Fue victoria de Lauriazul de la capital pampeana, 59 a 51. Está liderando la tabla de Primera División, Estudiantes de Santa Rosa ganó los siete juegos que afrontó hasta ahora. Lidera con 14 puntos, el Celeste fue contundente y concluyente ante General Belgrano, le ganó 95 a 42 en el choque entre clubes santarroseños. También ganó Pico Fútbol en la máxima categoría, derrotó con amplitud a Rincón Vasco, 91 a 58. Y Juventud Unida venció a Esportivo Independiente, 108 a 104. Imágenes entonces del cruce, reitero, entre Argentino, el equipo que dirige técnicamente Gustavo Vagnetti y Old Boys de Santa Rosa. Estudiantes lidera con 14 unidades. Juventud Unida, Pico Fútbol tienen 13. Argentino 12, Independiente 11, Belgrano 9, Olbois, Ferro y Centro Vasco, Rincón Vasco, están con 8 unidades. En U19, U17, U15, U13 también hubo actividad como en la Liga de Desarrollo que cumplió con una nueva jornada de su calendario inicial. La Asociación Colombófila de General Pico realizó la entrega de premios a los destacados en la temporada 2018. Fue este domingo en su sede de calle 13 en el transcurso de un almuerzo al que asistieron colombófilos de Santa Rosa, de Trenquelauken, de General Villegas y también la grata visita del presidente de la Federación Colombófila Argentina, Osvaldo Dagnino. La primera vez que un titular de la entidad madre de la colombofilia en nuestro país visita a General Pico. Conversamos con él y esto nos decía. Muy contento. Yo tengo palomas de los 13 años, tengo actualmente 59 y me ha tocado este desafío de conducir los destinos de la Federación y lo estoy haciendo con mis convicciones. Creo que nuestro deporte es un deporte que se ha cerrado muchas puertas adentro, que nos ha interesado brindarle a los socios la posibilidad de competir, de correr, pero hemos dejado de hacer lo que creo yo es lo más importante que es la difusión de este deporte. La Federación está buscando sus recursos a apuntar todo lo que fuese a la difusión. Estamos trabajando en un plan interesante y pesado que es introducir la colombofilia en las escuelas agrarias. Estamos trabajando en llevar la colombofilia. En cada pueblo siempre hay un evento, una fiesta del pastel, de la fiesta de la jineteada. ¿Por qué no tenemos un stand ahí? Poner la voluntad de los colombofilos y la Federación darle el apoyo, el impulso, el folleto, porque si no conocen el deporte la gente rara vez va a venir acá. Y esto es un carro que lo tenemos que empujar todos. Acá tenemos sangre nueva, aunque tengo algunos que si bien siguen siendo jóvenes todavía, son amigos de toda la vida. Y para mí realmente ir a todos los lugares y reencontrarme con esos muchachos que nos hemos visto así en alguna ocasión, en alguna actividad colombofilia. Y hoy yo como presidente, que me estén escuchando y que me estén avalando, ya para mí me reconforta porque creo que algo va a quedar de lo que voy a hacer en esta gestión. Osvaldo, ante los avances de la tecnología, obviamente el reglamento queda vetusto, el reglamento que se viene aplicando. Creo que esa es una de las prioridades a cumplir en cuanto a la tarea de aquí, en los dos años que tenés como presidente en el mandato. También un reglamento que es de los principios de los 70, que necesita obviamente modificación, pero para eso también la conformación de una asamblea. Es decir, hay que dar pasos y de alguna manera vos estás dispuesto a que eso suceda. Lo primordial era que en junio del año 2018, en esa asamblea, tuviésemos las manos que pide el estatuto tener para poder meterle mano a los reglamentos vetutos, a todo lo que había que modificar. Y bueno, lo conseguimos, con lo cual se van a hacer todas estas modificaciones, estamos armando las comisiones de trabajo, no es un trabajo de hoy para mañana, hay letra chica que hay que consensuarla. Llevará todo un año más de gestión hacer eso, pero vamos a tener la posibilidad de traer a este nuevo siglo, a esta tecnología que avanza, el nuevo estatuto, el nuevo reglamento deportivo, cambiar algunos conceptos que tenemos, mejor dicho, todavía en la vigencia de este reglamento deportivo, de que cuando hay un acto de fraude o alguna cosa que se le parezca, la expulsión definitiva. No hay deporte en el mundo que expulse a alguien definitivamente, le estamos cercenando un derecho. Todo esto lleva un tiempo de cocción, un tiempo de difusión, de consensuarlo, pero a Dios gracias conseguimos ese objetivo y si Dios quiere vamos a tener un reglamento que seguramente va a ser mejor que el que tenemos.